Tanto como yo trabajo y no puedo irme al vacío Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé Y rompa el pueblo, muy bien, echando un pie Y no lo vienes, muy bien, es así Yo sé lo que será de mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda la alma mía Qué bonita Voy a alegrar toda la alma mía Voy a alegrar toda la alma mía